Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación llena de afirmaciones positivas para emprendedores. Vamos a trabajar la confianza, el empoderarnos con la abundancia infinita que nos provee el universo. Que mediante nuestro poder de la intención y nuestro compromiso diario vamos a poder adquirir. Ponete cómoda, ponete cómodo. Cerra los ojos y déjate llevar. Vamos a visualizar cómo viene desde el cielo una llama de color oro rubí. Que es del Arcángel Uriel, el Arcángel de la abundancia. Desde nuestra presencia yo soy, lo invocamos al Arcángel Uriel para que pueda asistirnos en esta meditación y nos brinde toda su poderosa energía para poder manifestar negocios exitosos, ideas creativas, planes productivos y todo emprendimiento que querramos empezar desde nuestro propósito. Desde la pasión interior que tenemos de entregar al mundo lo que vinimos a dar. Nos atraviesa desde la coronilla esta llama oro rubí. Que comienza con un cálido color naranja, pasando por el amarillo y por el rojo. Se van entrelazando y mezclando estos colores vibrantes dentro nuestro. Se van apoderando de cada célula y de cada átomo en nuestro interior. Transmutando todas las ideas de inseguridad, de fracaso. Todas las indecisiones. Los miedos. Se van evaporando a cada paso de esta vibrante y cálida llama. Recorre nuestras venas, revitalizando y fortaleciéndote. Te sentí segura. Te sentí seguro. Confiás en vos a cada paso de esta llama cálida. Te inunda el corazón. Te da una sensación de vitalidad, de confianza. Te inunda el corazón. Se corren todos los límites. Van desapareciendo. Te enganchas del poder de la intención. Y de la prosperidad ilimitada de la fuente. Sentís con certeza. Que está todo dado. Está todo creado en el campo cuántico. Y con estas afirmaciones. Lo vas a manifestar. Repetí conmigo. Me encanta tener una perspectiva optimista. Todos los desafíos conducen al crecimiento. Mis objetivos se manifiestan constantemente. Siempre cumplo mis metas a tiempo. Siempre cumplo mis metas a tiempo. Soy inteligente y exitosa. Exitoso. Mi camino natural en la vida es ser emprendedor. Emprendedora. Mi trabajo marca la diferencia. Puedo concentrar mi energía en lo que hago mejor. Me mueve la pasión y el propósito. Me mueve la pasión y el propósito. Me mueve la pasión y el propósito. Inspiro confianza y exhalo la duda. Todos los días estoy construyendo una empresa exitosa. Encuentro siempre una manera de hacer que todo funcione. Mi trabajo me hace sentir más feliz y más fuerte cada día. Invierto en mí y en mi negocio todos los días. Siempre tengo tiempo para mi familia y mis amigos. Siempre tengo tiempo para mí. Cada día creo fantásticas oportunidades de negocio. El dinero y la riqueza me resultan fáciles. Soy excelente para encontrar soluciones. Trabajo cuando quiero. Y con la gente que quiero trabajar. Disfruto interactuando con mis clientes. Soy un buen líder. Una buena líder. Me encanta la libertad que me produce mi negocio. Mis ingresos crecen diariamente. Al hacer las cosas que amo y disfruto hacer. Sé delegar responsabilidades para la mejor eficiencia. El crecimiento y el éxito son resultados inevitables de mi trabajo. Estoy creando una vida que merezco vivir. Las oportunidades son ilimitadas. Ofrezco productos y servicios que la gente necesita. Puedo convertir mi experiencia en ingresos. El dinero y la riqueza vienen a mí sin esfuerzo. Soy digna, digno de seguridad financiera. Veo cada revés como una oportunidad para mejorar. Atraigo dinero a través del amor y la alegría. Suelto el estrés. Suelto la inseguridad. Suelto la desconfianza. Me dejo llevar. Todo es una señal que me muestra si el camino es correcto o debo virar. Todo fluye fácilmente. Crezco en mi emprendimiento día a día, cada vez más. Lo que ofrezco es valioso Estoy rodeado de personas que me quieren, me respetan y me apoyan Estoy agradecida, agradecido, por la riqueza ganada con mi negocio Disfruto de múltiples fuentes de ingresos Me asocio y colaboro con personas de buen corazón y leales Atraigo clientes con mi mejor energía El dinero me llega de formas nuevas, divertidas y sorprendentes Soy capaz de manejar mi negocio Este está prosperando en todos los sentidos Llego cada vez a más gente Me recomiendan fácilmente Tengo siempre un feedback positivo Tomo las decisiones correctas Tengo la energía para seguir invirtiendo en mí Mis clientes disfrutan hacer negocios conmigo Mis ingresos pasivos crecen cada día Mi emprendimiento es perfecto Y lo mejoro cada día Siempre encuentro una manera de ser feliz Y hacer feliz a los demás Poderosas oportunidades llegan a mí Se abren todos los caminos Mis metas se manifiestan fácilmente El universo me guía hacia donde debo ir Me alineo en mi interior Me alineo en mi interior Y me dejo llevar Confío en las señales Cada vez que me agobio Respiro profundo Y voy hacia mi interior La abundancia se manifiesta naturalmente en mi vida Libero los miedos Suelto la carencia Disuelvo las ideas limitantes Porque en mi vida La prosperidad se manifiesta sin esfuerzo Soy feliz en lo que hago Tengo el poder Tengo el poder de crear abundancia Tengo el poder de crear felicidad Le doy las gracias al universo A mis guías A mis guías A mi clan Al arcángel Uriel Por inspirarme y asistirme en esta meditación Ahora visualiza como de tus pies Empiezan a salir raíces Hacia el fondo de la tierra Enraizándose en el cristal del centro Y sintiendo como esa llama Oro rubí Oro rubí Que viene desde el cielo Y nos atraviesa y nos atraviesa y habita por completo Sigue su camino hasta el fondo Hasta el centro de la tierra Haciendo que todo este poder Todo este canal que somos y abrimos en este momento Se active y manifieste a partir de hoy Así sea Hecho está Gracias 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 Acordate de fortalecer esta intención Con las meditaciones Con las meditaciones que están en la lista de reproducción de abundancia Y la de la llama oro rubí del arcángel Uriel Hacelo todas las veces que puedas Porque el ser feliz El ser abundante También es un hábito Y depende de vos Mi nombre es Guadalupe García Carrera Y este es el canal Yo soy el yo soy Hasta la próxima Y que seas muy pero muy feliz Y este es el canal Y este es el canal Y este es el canal Y este es el canal